Bueno, eso fue lo que creí yo. Fue muy vergonzoso. No, no lo soy. Se acabó mi trago. Ya está haciendo más calor. ¿Quieres algo más? No, no. Solo bebí rápido por los nervios. No sé si Ali estará cómodo o si estará enfadado. No te preocupes, estará bien. Incluso yo estoy aquí. ¿Cómo puede enfadarse? Yo también estoy aquí, a pesar de que Unesh vendrá. Yo también estoy aquí, a pesar de mí mismo. Muchas gracias a todos por venir aquí. Los quiero mucho. Ali nos ve como a sus soldados. ¿Qué? No es cierto. Es porque tú lo tratas mal. Bueno, a mí nunca me manda. Sí, ella se lo busca. Claro que sí. Solo debe ser más fuerte. Siempre lo molesta. ¿A dónde vamos? Quiero que tengamos una charla entre los dos. ¿Y por qué tenías que vestirte bien para charlar? Yo no estoy tan preparado como tú. Prefiero que no hablemos hoy. Oye, aunque te prepararas, jamás podrías lucir este pelo hermoso y sedoso. Pero no te enfades, tu pelo no está tan mal. Descuida. Llegamos, es aquí. A mí me gusta mi cabello. Genial, luce muy bien. Ahora entremos. Capitán Haddock. Eso no es cierto. Yo estaba ahí. Pero él aún has insistido. Tienes razón. Sí, tienes razón. No puedo negarlo. Es cierto. Mi hermano solía estropearme el peinado y tenía que correr al baño a arreglármelo siempre. Con el residente anterior pasó lo mismo. Que me veía hermosa, pero... ¡Sorpresa! 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 ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Alí! 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 ¡Para, para, para! ¿Dónde vas? ¡Alí! ¡Para! Odio las sorpresas. Las sorpresas no me gustan. ¿Y vamos a hablar aquí? Yo le pedí que te trajera aquí. Todo esto era parte de un plan. Cumplí mi parte, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Nos vemos. Entra. Entra con el resto. Nos vemos. ¿O sea que me engañaste? No. No te engañamos. No te dijimos para darte una sorpresa. Bueno, te lo repito. No me gustan las sorpresas. Odio las sorpresas. Solo será esta noche. Todos nos esperan adentro. Ven, entremos. La vamos a pasar increíble, créeme. Ven conmigo, Ali. Vamos, entra. Es nuestra mesa. ¿Todos vinieron por mí? Así es. ¿Todos aquí? Claro que sí. Todos vinimos para que la pasemos bien. Quería que supieras que es verdad que estoy feliz de pasar tiempo contigo, pero en realidad todos quieren. ¿Vinieron esta noche por ti? Ven. 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 Ven a la mesa, Ali. Siéntate. Ven aquí. Siéntate conmigo, Ali. ¿Quieres beber algo? Muchas gracias. ¿Papitas? No. Tienen mucho aceite. Dime, ¿estamos en la hora de cenar? ¿Podemos pedir lo que tú quieras? Todavía no. Está bien. Avísame cuando sea y pedimos. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Puedes darme un refresco? Sí, claro. Muchas gracias. ¿Cómo va todo? ¿Te sientes mejor ahora? Estoy algo confundido. ¿Por qué confundido? Porque tengo que dejarme llevar para adquirir experiencias. Bueno, la vida es así. Pero lo estoy haciendo y me agrada. Pero no sé en quién debo confiar. Además, hay mucho ruido aquí. Y me temo que mi peinado no encaja. ¿Ah? ¿Qué te hace pensar eso? Yo creo que tu cabello luce muy bien. Pero no tengo nada que decir sobre en quién puedes confiar. Confié muchas veces en la gente equivocada. Ali, escucha. Hagas lo que hagas, la vida te lleva por otro camino. Como hoy, que no salvamos al señor Mushin. Pero, al final, como dijiste, alguien más seguirá con vida. Y fue gracias a lo que hicimos. No puedo saber lo que pasará en el futuro. No sé qué desafíos tendremos por delante. Pero me conozco a mí misma. Y, si de verdad me ves como una posible amiga, nunca jamás te romperé el corazón. Te lo prometo. Ya lo hice. Belis llamando. ¿Hola? Fermán, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo. Pero yo no quiero hablar, Belis. Fermán, por favor, no funciona así. Estaré esperando en casa, ¿está bien? Doctor, si decide venir aquí, estamos todos. ¿Qué? Bien, ¿de qué estamos hablando? Me dijiste que ya me habías perdonado. Quiere decir que somos vecinos y amigos. Y colegas, por supuesto. Temía mucho cómo ibas a reaccionar. Pero todo salió bien. Es tu turno. Vamos a ver. Intenta vencerme. Qué mal. ¿Su habilidad quirúrgica es tan mala como su puntería, doctor? ¿Anestesia al paciente con medicamentos o lo hace solo molestándolo, enfermera? No sabría decir, pero consigo lo que quiero. Siempre. Bravo. Muy bien hecho. Ya sabes, lo que dicen es importante tener metas. Seguiremos con los dichos y el lenguaje, porque te juro que te ganaré si me desafías. Podemos continuar del modo que tú quieras, Demir. La vida es muy corta. Todo el mundo debería hacer lo que quiera. Cierto. Fue por eso que Gunes te trajo aquí. Iré al baño un momento. Nazli, ¿podrías venir? Ya vuelvo. Sí. Sirveme otro trago, por favor. Debes estar convencido de que somos amigos porque vinimos aquí esta noche y le estamos pasando bien, ¿verdad? Pero no es cierto. Vinimos por Nazli nada más. ¿No lo ves? Mira, mira atrás, mira atrás. Hazlo. Sí. Vinimos porque nos rogó. A todos nos tuvo que rogar. Eres un buen tipo y eres inteligente, ya lo sé. Pero no perteneces aquí. ¿No? Sí. Ahora, nos ponemos. Se veía muy guapo. Estaba muy arreglada. ¿Ali? ¿Ali? ¿Doctor? ¿Nasli, qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no entiendo qué fue lo que pasó. Está don Luz pasándola bien y de repente se fue. ¡Ali! 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 ¿Cuál es tu problema? ¿Estás loco? ¡Ali! Espera, tranquilo. Por favor, espera. Tómanos. ¡Ali! 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 Espera, espera. ¿Ali? ¡Ali! 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 ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! Vamos juntos. Sí, Ali, estás a salvo. Ya vamos a casa. ¡Quiero mi casa! ¡Está bien! Tranquilo. Vuelve adentro. ¡Ve adentro! Tranquilo. ¡Entra, por favor! ¡Vete! ¡El camino! ¡Se acabó! ¡Camino! ¡No, mi casa! ¡Camino! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Ali! ¡Llama al doctor Adil! ¡Ali! ¡Escúchame! ¡Mi casa! ¡Ven el camino! ¡Estás a salvo! ¡Estamos aquí! ¡Calma! ¡Nasli! ¡Llama ahora! ¡Se acabó el camino! ¡Se acabó! ¡Ali, vas a estar bien! ¡Doctor, ayuda! ¿Cómo? ¡Doctor! ¡Ali tiene un ataque! ¡Corrió y lo alcanzamos! ¡Pero no se puede tranquilizar! ¡Y lo estamos intentando! ¡Pero no logramos calmarlo! ¡Por favor, ayuda! ¡Está bien! ¡Está bien! Pero primero te tienes que calmar ¿Me escuchas? ¡Sí, lo escucho! ¡Por favor, díganos qué hacer! Trata de darle el teléfono Pero... Muy tranquilamente ¡Está bien! ¡Se acabó! 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 ¡Viene el camino! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ali toma el teléfono! ¡El doctor Adil quiere hablar contigo! ¡Se acabó! 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 ¡Ali, cálmate! ¿Qué te dice? ¡Pregúntale! ¡Él no nos escucha! ¡Por favor, doctor! ¡Díganos qué hacer! ¿Qué hago? Bien, bueno, cambiemos el enfoque Habla de cosas que le gusten Háblale de los pacientes que ha salvado Pero tranquilamente Tranquilo, Ali, tranquilo Entiendo ¡Pacientes! Quiere que le hablemos a sus pacientes Para enfocarlo en otra cosa ¿Ali recuerdas a Burso? Fue tu idea El bebé está a salvo Ella y el bebé están vivos gracias a ti Ali recuerda Burso y su hijo Sí, bebé bien Bebé bien Y Burso, y Burso Bebé bien Y Burso Así es, gracias a ti Y Burso, bien ¿También recuerdas el hígado? ¿Lo recuerdas, Natalie? Sí, sí Fuiste conmigo Sí Sí, trajiste el hígado sano y a tiempo Salvaste otra vida Y fue tu idea El hígado está a salvo Rápido, rápido Tenemos que llegar a tiempo Sí Eso es Tú eres un doctor, ¿entiendes? Es lo que hacemos Así es, somos doctores El hospital Recuerda Trabajas en el hospital Recuérdalo Recuérdalo Vamos, Ali Recuerde el hospital Vamos, recuérdalo No quiero ir para allá Mi casa Está bien, está bien Calma, Ali Calma, calma Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No hospital, no hospital Camino Está bien, Ali Se acabó A mi casa A mi casa No hospital, no hospital No quiero, no quiero Calma, está bien Nasli, dame el teléfono Se acabó, se acabó Doctor, no sé qué pasa No podemos cambiar su foco Bueno, usaremos un refuerzo Hablar de cosas que le gusten Le gusta mucho comer kebab ¿Kebab? Ali, si te calmas Vamos a comprar un kebab Un rico kebab, delicioso Eso Si te tranquilizas Compraremos kebab Me gusta Quiero kebab Quiero comer Quiero ahora Vamos Ali Ali, Ali ¿Y si vamos a comer? ¿Ah? Vamos a comer kebab, ¿sí? Espera, Ali, tranquilo, tranquilo Camino, camino Quiero irme a casa ¡Ali! ¡Ferman! ¡Cálmate, por favor! Doctor, si no lo detengo Se va a lastimar ¿Qué es lo que puedo hacer? Ali, tranquilo, por favor ¡Cálmate! ¡A mi casa! ¡Pisturí! Se acabó ¿Dónde saca un bisturí? ¿De qué bisturí habla? ¡Ali! Necesitamos un refuerzo simbólico Ali tiene un bisturí de juguete El doctor dice que tiene un bisturí de juguete Dile que lo saque Se acabó Ali Su hermano se lo obsequió Es un regalo de su hermano Ali, ¿recuerdas el bisturí que te dio tu hermano? Se acabó Se acabó Saca el bisturí, Ali Se acabó Se acabó Fin del camino El bisturí que te dio tu hermano Hermano, se acabó Ali Ahmed Se acabó Ahora recuerda a tu hermano Y muéstrame el bisturí que él te regaló Escúchame Hazlo ¿El bisturí? ¿Dónde está? No ¿Ah? Saca el bisturí, Ali Hermano Hermano Ahora está tranquilo Funcionó, doctor Hazlo La ura Esa Falta , toma Ya Ya Asi Funcionó, doctor. Está mejor. Buen trabajo. Gracias. Escúchame. Lento y con calma. ¿De acuerdo? Llévenlo a su apartamento. Yo ahora voy saliendo para allá. Ferman, suave. ¿Está bien? Está bien. Aquí lo espero. Nesli. Ali. Ali, mírame, por favor. ¿Estás bien? Vamos a casa. Mira, yo estoy aquí. Aquí. Contigo. Pero, Nazli, ¿por qué no vas a volver? No entiendo. Te fuiste sin despedirte. Lo siento. Tuve que irme, pero estoy bien. Sigan pasándola bien, Demir. Nos vemos. Gracias. Me da gusto que esté aquí. No sé qué habría hecho. Esperaré afuera. ¿Lo estás disfrutando? Claro que sí. ¿Mi casa ya nos vamos? Cuando quieras. Podemos irnos cuando tú quieras. La cuenta, por favor. Ellos se fueron. Bien. Bien. Bueno. A ver, a ver, Gunes. Por favor, no me hagas arrepentirme de haber venido. Está bien. ¿Y a Ali le pasó algo malo? No lo sé. Ay, siempre se trata de Ali. Seguramente no es nada interesante. Da igual. ¿Ahora qué hacemos? No sé. No tengo idea. Vamos a bailar. No, no tengo ganas de bailar. ¿Por qué no aprovechar? Ya que estamos todos aquí. Trabajamos mañana. ¿Y eso qué importa? Vamos, chicos. Da igual. Si no vamos, comenzaré a bailar en este lugar. Por favor, Aselia. Vamos, ponte de pie. Quiero ver cómo bailar. Ay, qué burro de suena. Por favor. De verdad. ¿Aceptas invitados hoy? Ya es tarde. Pero qué bueno que vino. Entonces, pase. Entremos entonces. Tu mochila. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y su hermano? Lo único que sé es que su familia lo abandonó. Solo su hermano lo quería. Pero murió cuando eran niños. Por eso se convirtió en doctor. Él siempre quiere salvar a todos los pacientes que puede. Porque creo que intenta salvar a su hermano. Es imposible. Eso no tiene solución. Señor, por favor, si quiere, enójese conmigo. Pero al menos podría intentar ser más gentil con Ali. ¿No se da cuenta que está complicado? ¿Acaso no entiendes lo que he tratado de decirte, Nazly? ¿No te das cuenta por todo lo que ha pasado? Ninguno de ustedes tiene idea de lo difícil que es para él. Yo sí puedo verlo. Y que Ali esté en este trabajo es totalmente injusto para él. Con el tiempo te darás cuenta. Nazly. Nazly. Ocelia. Llegaste temprano. Después de que te fuiste, decidimos irnos porque el plan era estar todos juntos. ¿Por qué te fuiste corriendo? Ali se puso mal. ¿Qué pasó? Le dio un ataque de pánico. Y escapó. Ya lo resolvimos. El doctor Adil está con él. Si lo hubieras visto, estaba muy descontrolado. Ay, me sentí tan mala, Celia. No puedo dejar de pensar en qué lo pudo poner así de mal. ¿Qué le habrá pasado? En fin, ya se hizo tarde. Vamos a dormir. Vamos, adelante. Ven. Acuéstate. Ya está. ¿Ferman se enojó conmigo? No. Ferman no se enojó contigo. Nadie se enojó contigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te dio un ataque? La gente me da miedo. No entiendo. Me dicen cosas buenas. Y después lo contrario. Nunca voy a tener un amigo. Yo estoy seguro que sí vas a tenerlos. ¿Seguro? Bueno. Tomará algo de tiempo. ¿Cuánto? ¿Una semana? No te preocupes por eso. Pasará sin tu ayuda. Muy bien. A dormir. Hoy fue un día bastante largo para ti. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sincronización Andrea Oroz 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 corazón. Deja de justificarte, hijo. Papá, lo juro, yo... Buen día. ¿Podemos volver después? No, por favor, vengan. Soy Metin, su hijo. ¿Qué le pasa? Para controlar el dolor, le administraremos morfina, señor Hussein. Después sacaremos una imagen de su abdomen. Es una tomografía. Pero antes debemos preguntarles, ¿hay un problema de alcohol? No. Un día a la semana. No es un día a la semana. ¿Cómo vas a saberlo si no has estado conmigo? No te he visto en años y ahora quiero que me dejes solo de una vez. Gracias. Gracias.